Acaba de llegar la lluvia y aprovechamos las paredes de los restos para instalar como una cartita de nuestro plástico que nos hemos traído. Ahí están los equipos, el trípode también lo hemos usado como soporte del techo plástico. La naturaleza es imprevencible y nos recibe de esta manera en medio de estos restos arqueológicos de nuestros altepasados que era la cultura chanca. Amigos míos, ¿cómo están? Hoy llegamos con un nuevo vídeo. Nos estamos yendo a las ruinas de Torre Chayhoja amigos, así es junto con mis grandes amigos y acompáñenos en esta bonita aventura. Salimos muy temprano hoy, salimos desde Veracruz. Desde la Comunidad de Veracruz. Más o menos estamos a tres horas de caminata y ya se ve un poco Torre Chayhoja. Estamos cerquísima, sin embargo la nube no nos está dejando. Nos está dejando, mira ve, bastante nube. Ahorita acaba de llegar, mira, está como que pase, que pase, que pase y que pase. Hay que esperar un poco, pero ya se está viendo algunas partes de las ruinas. Se ve al fondo, ya se ve. No se nota mucho por la cámara, pero a simple vista sí se ve. Torre Chayhoja, despejate un poco, queremos divisar, queremos ver, queremos degustar este hermoso resto arqueológico que son de los chancas. Por esa parte hemos venido caminando. Ya estamos cerca a Torre Chayhoja. Me siento muy bien, me siento muy feliz, se podría decir. Porque se ve, se ve bonito, se ve excelente, se ve hermoso todo el valle. Al fondo está muchas comunidades. Al fondo todo el río Pampas. Y con este hermoso amanecer, con esta hermosa vista, estamos divisando todos estos hermosos lugares, amigos. En verdad se siente hermoso, se siente único estar acá, magnífico. De aquí ya se puede divisar algo de los distritos. Ahí está Totos, el distrito de Totos. Veracruz está detrás de este cerro. Y al fondo, allá está Guanupampa. Al fondo está Cocas. Al fondo está Chuschi. Chuschi, Cangallo, Puerto del río Pampas. Vamos un poco para acá. Y está Yojiasja, Vilcancho. Al río Pampas, el río Pampas. Y acá mismo vemos Guaybajo. La comunidad de Guaybajo, que ya pertenece a Paras. Ahí está mi comunidad de San Martín. Ahí mismo está San Martín, San Antonio. Y así sucesivamente más pueblos. Y Paras está a la vuelta. Así es, amigos míos. Al fondo está mi pueblo. San Martín está abajo. El río Pampas está abajo. Y yo estoy acá, en la cima de la montaña. Mientras en el camino ya vamos encontrándonos. Mira, piedra como esta. Círculo. Ve. Y también acá otro más pequeñita. Aquí, aquí. No sé si se llega a ver. Ahí está ahí. A ver. Ahí está ahí. No se llega a ver mucho. Pero miren. Esto es lo que estamos empezando a encontrar. Fosilizadas, ¿no? Estas son especies marinas fosilizadas. Que está en la roca. Bueno, lo dejamos acá. Cada vez estamos más cerca. Cada vez se ve torrecheo. Nos vamos a ir acercando más. Y vamos a estar viendo las formas de las torres. Vamos. En estos momentos nos estamos acercando a la misma puerta. Esta es la puerta principal. Esta se podría decir como una iglesia, una casa, ¿no? Eso es lo que yo hago referencia. Y acá al costado hay una torre. Mira, una torre bien, bien alta. Viene desde acá. Mira, la base, mira. Viene desde acá. Ves como una torre. Por esa misma razón se llama Torre Chayo. Tiene un espacio vacío, mira. Y se ve claramente todo el torre. Y el de acá, volvemos a decir como una iglesia. Mira, la puerta se abre. Y color negro todavía. Este bonito centro turístico. Aquí tenemos las dos torres, ¿no? Y debajo de ello está la catedral, la iglesia. Y la puerta lo podemos ver en esa parte que está negro. De esa parte ahí está la puerta. Aparte de eso, esta catedral era vigilado también por tres dioses, ¿no? Allá tenemos los tres dioses que están con cabezas de aves, ¿no? Como en los tiempos antiguos, ahí lo vemos. Que están cuidando, pues, este catedral. Torre Chayo se hace referencia a estas torres de acá. A la iglesia que les había mostrado abajo. Y en este momento vamos a tratar de acercarnos un poco más. Subimos. Nos agarramos así fuerte, fuerte. Y avanzamos. Siempre con cuidado. Ahí están las torres, señores. Entonces, ahí está. La primera torre. La segunda torre. Tiene una estabilidad perfecta. Mira, toda esta torre. Y está vacío. Esta parte de acá está vacío. Incluso hay una planta. Mira, esa es la planta que está creciendo. ¿Entienden? Y el de acá también es otro vacío. Todo es un vacío. Está perfectamente estabilizada toda esta roca. Para que así no llegue a voltearse, ¿no? Se ve bonito. Y el otra torre que está por acá. Ve. El de encima es como si fuera una piedra. Alguien lo haya puesto algo así. El siguiente igual. Mira, el siguiente también igual. Y así. Para que tengan un poco de idea. Así va sobrepuesta. Una piedra sobre otra piedra. Sobre otra piedra. Sobre otra piedra. Sobre otra piedra. Es como si se hubiera armado. ¿Entienden? Es como si lo hubieran armado con barro. Algo así. Está sobrepuesta. Sobrepuesta. Mira, incluso esta llega a moverse. Pero no la vamos a dejar ahí. Este igual. Llega a moverse. Es como si le hubieran puesto, sobrepuesto, sobrepuesto piedras. La formación, ¿no? Y es igual. Esa misma torre igual. Está como si hubieran puesto piedras, piedras, piedras. Y lo hayan hecho una formación de un torre. A la par que uno va conociendo todos estos lugares. Uno ya va encontrando formación de nuestros antepasados. Aquí hay cerco. Pared. Se podría denominar de muchas cosas, ¿no? Porque exactamente no sabemos. Por acá se ve, miren. Hay una pared que fueron construidas por las personas antiguas. Y esas personas antiguas son los chancas. Mis amigos me comentan que las ruinas arqueológicas, restos de los chancas, está encima. Ajá. Está encima, encima, encima. Todo esto está como que cercado por estas rocas para que así fácilmente no ingresen. Tenemos que dar vuelta por el otro lado. Y de esa manera vamos a ingresar. Este es el único acceso. Está dividido por una roca casi tres metros. Miren. Más. Estoy confundiendo. Será cinco metros hacia arriba. Y también hacia abajo. Hacia abajo también tiene igual, casi esta misma altura. Y eso no les daba facilidad. Sus oponentes, oponentes de los chancas que ingresen. De cierta manera por cualquier otro lugar. Y esta, este acceso era bien custodiado. Este acceso era bien cuidado para quien no, cualquiera ingresa, ¿no? El camino sigue, sigue, continúa el camino por acá. Y todas estas partes de aquí, lo iban mejorando. Lo iban mejorando. Están con paredes de piedra, con paredes de piedra. Por acá, por acá. Y esto es una especie como que de un, un observatorio. Un observatorio, ¿ya? No se nota mucho por el tiempo, pero aún hay, hay paredes. Paredes de piedra, miren por allá. Y de acá era una manera de observar todo este tramo de acá. Toda esta, este, esta cuenca, todo este cerro se veía. Ya. Y también de esa manera era divisar. Cuando venían los enemigos, todo este valle subían. Era más fácil de divisar, por esa misma razón. Han puesto esta estación aquí, junto al camino, al camino que viene por acá. Y este mismo camino conduce a la aldea que está a unos 300 metros arriba. Ya estamos en una de las partes más altas aquí. Y al fondo ya se empieza a notar las ruinas. Formaciones de caza que hubo hace mucho, 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 mucho tiempo. Ya se está viendo. Estamos acá en la parte más alta. Para que tengan un poco de idea. Allá está el río Pampa, está al fondo. Fundísimo. Estamos más o menos sobre los 4.500 metros sobre el nivel del mar. Estamos altísimo. El viento y el aire, el frío y todo, nos está pegando duro, duro. Ya empezamos a denotar muchas viviendas. Acá hay una pared. Por acá seguimos. Hay otra pared. Y seguimos. Hay otra pared. Otra casita, se podría decir. Viviendas en lo que vivían los chancas. Y así sucesivamente se va hasta el fondo y se va hasta el frente. Hay cantidad de viviendas. Aquí es donde vivieron nuestros antepasados, los chancas. Y venimos acompañados de muchos amigos. Venimos acompañados de guías. Quienes nos van a mostrar todo lo que encontramos acá en Torre Chayo. Acabamos de llegar a una de las viviendas conservadas. Aquí está. Esta es una de las viviendas, una de las casas conservadas de los chancas. Aún se mantienen. Y las formas típicas que ellos construían de las viviendas eran circulares. De esta manera. Mira, ven. Por acá tenían su ingreso. Salían. Y también acá tenía otra vivienda. Así. Hay cantidad de viviendas. Hay más de 250 viviendas. Algunos ya están derrumbadas por el tiempo. Algunos se mantienen. Algunos se mantienen al menos algo. Para poder nosotros divisar. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Vamos. Un saludo. Acaba de llegar la lluvia y aprovechamos las paredes de los restos para instalar como una cartita de nuestro plástico que nos hemos traído. Aquí a los equipos, el trípode también lo hemos usado como soporte del techo, plástico. La naturaleza nos dice, sabes qué campis, sabes qué, tienen que hacer un pequeño break, un pequeño descanso, almuerce. Mientras tanto está lloviendo. Voy lloviendo, dice. Ajá, voy lloviendo. Esta es la bienvenida que nos da Torre Chayo. Esta es la bienvenida que nos da la naturaleza. Nosotros felices, encantados acá. Con nuestro techo, ya hemos puesto nuestro techo, mira ve, nuestro techo en la casa. La pared. Y la pared de los chancas, estamos aprovechando. Mi abuelo decía cuando vas a ir a las alturas que no te falte plástico y siempre lleva cancha con queso. Estamos esperando con el drone para hacer los vuelos, para tomar imágenes aéreas. No nos deja la neblina, está densa. Estamos esperando, esperaremos un rato más. A ver si nos regala algunas imágenes, algunos videos, para ver lo espectacular que es este lugar. Hay que esperar. La naturaleza es así. La naturaleza es así. Acá tenemos un pequeño torre, se podría decir, torre de piedras. Y como que esta parte de acá usaban como un mechero, prendían. Las ruinas de Torre Chayo. Estas ruinas se encuentran exactamente en la frontera entre el distrito de Totos y el distrito de Paras. Acá lo más cerca está la comunidad de Huayhuajo. De acá se ven los distritos. Sin embargo, la naturaleza no nos está permitiendo. A lo largo de esta cuenca río Pampas, ambos márgenes, en todos los cerros mayormente hay restos arqueológicos de los chancas como esta. Se cuenta mucho que los chancas han dominado el río Pampas desde la laguna Chocolocoche que está en Huancabelica, pasando por Ayacucho y llegando hasta el departamento de Apurímac. Pachacútic se instaló aquí en Ayacucho, en la ciudad de Vilcasuamán. Hizo un templo con la intención de invadir, con la intención de desquitarse a los chancas, ya que los chancas dominaban todos estos lares. Amigos míos, ya se hizo tarde y la neblina se puso más densa, ya no nos dejó hacer más grabaciones, más videos. Ya no nos dejó hacer más tomas aéreas y tenemos que pasar a retirarnos. Pero aún así nos regaló muchos lugares hermosos acá en Torrechev, empezando desde las torres, las casas abandonadas por los chancas, los restos arqueológicos. Y de esa manera nos despedimos con ustedes, espero que les haya gustado este bonito video. Y nos vemos en el próximo video, el Campi. Chao, nos vemos amigos. Chao, nos vemos.